¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Os estaba esperando para nuestro cuento de hoy. Hoy el cuento que vamos a leer nos va a enseñar que en las diferencias es donde está nuestra fuerza y nuestra alegría. ¿Estáis listos? Pues vamos allá. ¡Abramos el baúl de los cuentos! A ver qué hay por aquí. Destroza este álbum. Mamá naturaleza. ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? ¡Aquí está! Este es nuestro cuento. Me gusta como soy. ¿Listos? Me gusta como soy. Escrito por Alia Sobel Nolan e ilustrado por Miki Sakamoto. Me gusta tener los pelos de punta. Es genial. Aunque sople el viento, siguen igual. Cuantas más nubes tapan el cielo, más precioso y ondulado luce mi pelo. Tocando música lo pasamos fenomenal. Si somos altos o bajos, da absolutamente igual. Mis cejas son de lo más sorprendente. Ahora tengo dos, luego solo una de repente. ¡Mis grandes orejas os hacen reír! ¡Esperad a verlas bajar y subir! El profe dice que nuestras pecas son inolvidables. ¿Será porque nuestras notas solo son pasables? ¿Tienes los dientes de un blanco resplandeciente? Con mis aparatos, los míos son relucientes. ¿A que las gafas de intelectual me sientan estupendamente? Si supiera qué quiere decir, sacaría un sobresaliente. Nuestros almuerzos son alucinantes. Burritos, sushi o curry, todos son picantes. Mis pies son grandes desde hace años, pero nunca han parecido tan extraños. Con zapatillas de ballet, mis pies parecen pequeñitos. Y en realidad lo son. ¿Has visto qué bonitos? Yo no soy como tú, eso es cierto. Tú no eres como yo, ¿ya lo has descubierto? Por eso la vida es interesante. ¡Disfrútala a cada instante! ¿Qué es lo que te hace especial? ¡Mírate a ver! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.